Un mundo donde los espacios físicos estén digitalizados, estén conectados. Las cosas con las que trabajamos habitualmente están conectadas. El Internet de las cosas. Es algo que en SAS nos gusta llamar Analytics of Things. Lo importante es no ver cómo hablan las máquinas, las cosas, los espacios físicos, sino entender por qué. Para sacar conclusiones, para poder tomar acciones y anticiparlos. Algo que nosotros llevamos en el ADN de SAS, que es el mundo de la educación, el mundo de Academics. La ola de peticiones, tanto de clientes, que estáis muchos aquí sentados hoy, como de partners, como de resellers, para formar a personas en vuestras organizaciones, personas que abrazan el mundo de los datos, es enorme. Bueno, pues este año lo que queremos es cerrar el círculo, datos, personas con Internet of Things, espacios físicos digitalizados, espacios donde trabajamos, donde vivimos, etc. Lo que hemos aprendido en los últimos años, dos, tres años, de qué va a suponer eso. ¿Cómo SAS os puede ayudar en ese camino? ¿Cómo SAS os puede recomendar cuál es la plataforma analítica moderna ideal? Algo que luego escucharéis, ¿no? Consideramos que tiene cinco patas fundamentales. Tiene que tener Hadoop, tiene que tener Streaming Processing, tiene que tener una parte de visualización para ver qué tipo de datos estoy manejando. Por supuesto, tiene que haber Analytics. Y además tiene que hacerse en memoria, porque ya no podemos esperar las respuestas. Y este año la industria invitada será el mundo del insurance, el mundo de los seguros, donde podremos ver y tocar y preguntar y experimentar con esas experiencias que están teniendo ya en esa industria por esa capacidad de conectar las cosas que está cambiando. Sus modelos de costes, haciéndolos más eficientes. Está permitiendo tener un porfolio diferente de ofertas y servicios. Y sobre todo, está permitiendo asesorar a sus clientes, a los consumidores, de una manera diferente. No todo son ventajas. También hay un número enorme de riesgos y de barreras. Una mala gestión de los datos, por muy potentes que sean los datos, una mala gestión de los datos, pues no sirve de nada. Y ahí es donde creemos que SAS también os podrá ayudar. Donde estamos demostrando la mayor potencia. El mundo del fraude. Y ahí tenemos los proyectos con, bueno, más que proyectos, tenemos las soluciones ya implantadas en la agencia tributaria, no me culpéis por ello, en la seguridad social, en muchas empresas de seguros, Liberty, Cáser, en los grandes bancos. Customer Intelligence, Marketing, el cliente en el medio, Omnichannel, multicanalidad. Pues tenemos ejemplos buenísimos. Telefónica está haciendo todas las campañas con soluciones de SAS en tiempo real. El Banco de Santander gestiona, automatiza y analiza las campañas, tanto en España como fuera de España, con soluciones de SAS. Y así muchos otros ejemplos. Visualización, pues ya os lo he dicho antes, yo creo que casi todos estáis apoyándose en nosotros para democratizar Analytics y llevarlo más lejos a más dispositivos, a más personas, a más áreas.